...sobre todo, ayudarnos a develar esta trama de corrupción política. El tema mío era que quería trabajar. No importaba el tema de la franja, quería trabajar. Y aparte lo que te afecta psicológicamente, ¿no? Porque no te sentís... o sea, te sentís mal. Mario nos había contado que todos los meses Jaime Morales, el asesor del senador José María Singoni, venía a su casa a hacerle firmar sus recibos de sueldo como ñoqui y a prometerle plata que nunca llegaba. Era la oportunidad ideal para comprobar si lo que Mario decía era verdad. Por eso, aceptó que colocáramos en su casa cámaras ocultas para grabar esos encuentros. ¿Qué está? Te hizo un expediente. Toma ese tuyo. ¿Tiene un balón? ¿Cómo? ¿Cuál es? Este mío, dame. Por favor. ¿Qué son los mismos estos? Los mismos. La propia. Morales le dice a Mario que está gestionando una carpeta médica en el Senado Provincial para que lo jubilen por invalidez pese a que nunca trabajó. El que le puso medio pesado fue en el jefe de departamento, el personal. Este director general, el doctor, le digo. Juan Pablo Calderón, le digo, no, eché la pelota, el tiempo está mal, así que... ¿Quién se puso a pesar? Le dice, che, pero estos son los de, me dice, los de los que nunca piden carpeta médica porque pide, le digo, porque necesitas, le digo. Pero aparte no es una boluda lo que tengo. No, yo le dije, tanto los, los enfermermente como los, los de los políticos también nos enfermamos, le digo, así que, no, está bien, está bien. Yo le digo, mira, yo quiero por el lado. A ver, mira, está. Bueno, bueno, me hace una cosa, me dice, estoy hasta 30 días, llevan ahí, que me traigan otro certificado, así que empezamos a dar un expediente. Así que después le convocamos a la junta médica y hablamos con la abogada. Listo. Mario le pregunta especialmente a Morales y su jefe, el senador Singoni, está de acuerdo. ¿Y el senador qué dice a todo esto? ¿El senador qué dice? Claro, charlaste, charlaste el tema mío. Sí, no se le comió, me dijo, bueno, es lo que hablamos de pasada, ¿te acordás? Te hablé con vos de pasada. Dijo que la abogles y no puede, que se vaya a la carpeta médica y que se jubile y listo. En cualquier caso, y a lo largo de todas las cámaras ocultas, veremos que lo único que quiere Morales es que Mario no vaya a trabajar. Sí, el tema de la gamba esta también. Y el tema de ir un solo día, ahora sí. No, no, no vaya ni un solo día, porque si vas un solo día y que nadie sepa que está laburando, porque nos caen a la carpeta, ¿eh? Ni un solo día puede ser. Sí, algo así me dijo el medio. No, no, ni un solo día puede ser. Ni siquiera un solo día puede buscar, ni que se entienden que nada, que está laburando, nada. Vos estás enfermo y ahora me la dejé a vos, listo. Mario le pide a Jaime la tarjeta para cobrar su sueldo. Igual que desde hace meses, Morales se la niega con excusas. Pero queda claro que Morales se queda con la plata. ¿La tarjeta cómo hacemos? No, no, el próximo mes no la tengo yo, porque yo te quiero dejar como esta categoría. Porque yo no tengo ni idea cómo es el tema de la tarjeta, cómo se cobra y esto. Sí, no, yo te cobro. No, yo te cobro, ¿no? Sí, pero a ustedes no les queda la mitad, pero no sacan la mitad. Es para la gente del interior. ¿A qué llamará Morales la gente del interior? ¿A militantes de la coalición cívica de Vallablanca, de donde viene el senador Singoni? ¿O a su propio bolsillo? No lo sabemos. En cualquier caso, Morales le cobra el sueldo a Mario y se queda con la plata. ¿No lo voy a traer? No, yo tengo la tarjeta. ¿La tenés vos? Sí, sí. ¿O se acuerdan vos la plata? Sí, sí, la acuerdo yo. ¿Y yo y plata cuando...? Yo vengo, traigo la plata, traigo el recibo, lo que más como siempre, como ahora, y listo. ¿Y qué me da la mitad de eso o...? Mía había mejorado, ¿te verás? ¿Mil? Habían mejorado a mí, ¿o no? ¿Sale? ¿Lo que más están haciendo ustedes? Igual, de todas formas, ¿les conviene a ustedes que me jubile o les conviene que vaya a trabajar ahí? Te sorprende a vos, Mario. Te sorprende a vos. Yo te diría que a vos te conviene que te jubiles. Porque no te das plata a nadie, es plata tuya. Y si vas a trabajar, vas a estar viviendo ahí todos los días, a veces podés, a veces no podés. Y es el pedo. Si podés otra changa aparte. Sí, sí. Así que, eso es que vos aprovechaste este momento, quiero que te va a repetir. Que te podés jubilar. ¿Me deligo o vos usás la tarjeta vos? Todo, hace todo. Sí, siempre da tarjeta, no te vas a dejar. Así que, tranquilo, primero, con el cobremos, vengo, con el recibo este, me quedo en el recibo y... Tengo la plata y listo. No te jubiles, no te jubiles ya vos compras lo tuyo. Ahora te digo, yo no quiero bajar la historia porque quiero que te jubiles sobre esta plata. Está bien, o sea que... Hasta que me jubile, el tema de la plata... O sea, se quedan ustedes con la plata hasta que me jubile o... Hasta que jubiles, pues... O sea que no voy a un mango hasta que me jubile, más o menos. No, 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 no entiendo. La mitad, la mitad del sueldo, en debería. Yo te contraté por mil pesos, ¿entendés? Lo que yo no te quiero, yo te bajo de ganadería y mire tu recibo con tu plata. Dos mil pesos acá. Pero cuando te jubiles... Claro, pero ahora tenemos este recibo. Este recibo, tengo este recibo ahora. De ahí me queda la mitad, o sea, la mitad para mí. Mil pesos, te llamas la mitad, la mitad son dos mil doscientos, son mil pesos te llamas a vos. Son perfectos. Si vos querés, hacemos todo legal, te bajo, te mando una teoría de mil pesos, te doy la tarjeta y vos te decidas que te jubile, ¿me entiendes? Pero el plan está que te jubila sobre mil pesos, yo te combino. Porque si vos te jubilas, si estás jubilando con el 72% móvil, sería casi dos mil pesos. Si yo te pongo acá mil pesos, el 72% es el 80 pesos. A ver qué te conviene. No, 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 igual de esta manera nunca había un centavo de todos los años, así que... Morales se va, pero la charla sigue en la calle. La seguimos filmando. ¿Qué posibilidad de algún adelanto antes de que cobre? Yo tengo un mango, yo entrego todo, ¿viste? No, eso no me pidas porque yo soy un pinche... Sí, la señora se tuvo que comprar remedio, hasta que cobre por lo menos... Yo no puedo, Mario. Yo te dije, yo tengo mi palabra. Después de adelanto, no tengo un mango, yo... No tengo esto porque me prestaron, porque ando... Yo miro. Chao, Mario. Mario, no te olvides de puta médica. No, 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 quedate tranquilo. Charlalo y fíjate si por ahí el senador se apiaba un poquito y me tira hasta que cobre. Sí, Mario. Nos vemos. Nos vemos, chao. 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 Chao.